Quisiera dormir junto a ti, está cerca al despertar Y verás solidaridad Quisiera contigo vivir En tus brazos y en tu piel A mi casa no volver Te amo En mi sueño más te amo Te amo, soy feliz al despertar Te amo, no me dejes ir a partir Pues en ti creo que voy a morir Quisiera dormir junto a ti Y un buen día oírte decir Después de amarte y vivir Oh, 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 quisiera contigo vivir Y en tu rostro resumir Que todo esto es realidad Te amo Te amo Mi corazón grita te amo Y mi ser quiere el tiempo de tener Te amo Te amo Quiero hacerte comprender Que feliz soy al verte sonreír Quisiera dormir junto a ti Estar cerca al despertar Y ver al sol irradiar Oh, 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 quisiera contigo vivir En tus brazos y en tu piel En tus brazos y en tu piel A mi casa no volver Quisiera dormir junto a ti Estar cerca al despertar Y ver al sol irradiar Y verás salir la diaria Oh, 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 quisiera contigo vivir En tus brazos y en tu piel A mi casa no volver En tus brazos y en tu piel En tus brazos y en tu piel En tus brazos y en tu piel